Cáncer, vamos contigo, mira, sale la carta del mago, quiere decir que vas a tener nuevas actividades a nivel profesional, arreglar tu casa, filtraciones, tuberías o simplemente tapizar los muebles, un cariñito, un cariñito a tu casa porque has estado trabajando mucho, pero también el hogar, también así como está tu casa, estás tú, o sea que si está desordenada, así está tu mente, con las ideas desordenadas, entonces hay que ser coherente en tu casa, en tu oficina, en tu carro, todo en perfecto orden y armonía. También te están diciendo que en la pareja la relación se va a mantener en equilibrio siempre y cuando el verbo sea impecable, tienes que tener mucho cuidado como tratas a tu ser amado, te dice que trabajes la comunicación asertiva, a cuidarse el estómago, los intestinos y que tomes mucha agua porque estás reteniendo líquido, entonces tomar tus ocho vasos de agua, hacer ejercicio y también tener una buena alimentación, también con vegetales verdes, así que ya lo sabes, un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta de la integridad, cuando tú puedes integrar tu cuerpo mental, emocional y físico, quiere decir que estás conectado con tu cielo y tu tierra, entonces es un buen día para meditar, rezar, contemplarte a ti mismo y entender que para que tú puedas activar ese campo de energía, ese campo áurico, tienes que aprender a visualizar desde tu chacra corazón, así que vamos a entonar esta energía maravillosa para que todo fluya al 100%.